Música Hoy creo que hay aproximadamente 40 grifos, 40 cervezas diferentes. Hemos hecho una cata y hemos podido ver por ejemplo que dos cervezas de trigo que había son las dos completamente diferentes. Con que yo creo que cada cerveza, cada cervecero le da su toque, su matiz, su carácter. Y cada cerveza es diferente. O sea, podemos encontrar absolutamente de todo. De cervezas rubias, negras, tostadas, más dulces, más amargas, un poco de todo. Es la bebida social por excelencia en España. Aunque somos muy de vinos también, pero la cerveza artesana en este caso es una de las que estamos muy de auge. Y la verdad que atrae mucha gente, funciona muy bien las ferias y se agradece el ambiente. Música La jornada, pues como ves, pletórica. Un montón de gente, buen ambiente, el tiempo dentro de lo que cabe nos está respetando. No hace calor, no hace frío. Y bueno, la jornada, como lo ves, pues llena de gente. Y disfrutando un poco de la jornada festiva. Y ayudando un poco, pues un poco a toda esta gente cerveceros y maestros cerveceros que están aquí. Y muy bien, muy bien. Bueno, pues la verdad que me está sorprendiendo de la cantidad de gente que ha venido, pero desde el primer momento de la mañana. Nosotros ofrecemos una cerveza de calidad, que no tiene muchísima graduación, que va desde el 1,9 hasta el 5,5. Y bueno, nuestra cerveza es ecológica y artesana. Somos los únicos que hoy por hoy tenemos el sello ecológico en Aragón. Bueno, yo hago las cervezas siempre con intento darles un carácter del Moncayo. Nosotros estamos ahí cerca del Moncayo y siempre lo que quiero es que tengan un poco o relacionarlas con alguna parte, algún pueblo o alguna zona del Moncayo. Lo que buscamos es un buen proceso, una buena elaboración y ya está. Nosotros realmente venimos por echar una mano a nuestros amigos cerveceros. No dejas de ser un bulto más en una feria y unas cervezas más diferentes. Nuestra cerveza con el agua que tenemos en el pobo es fundamental. Tiene muchas propiedades y no le hemos elaborado la misma cerveza en otra cervecería y no nos sale igual. Con los mismos tipos de cocción como yo, no nos sale igual. Es el agua lo que más. Bueno, y el cariño, digo yo, el cariño con el que le hacemos, ¿no? Es genial hacer tu trabajo que te guste y que le guste a los demás. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!